Buenas noches Vamos a hacer un poquito de ruido, ¿les parece? ¡Polmes! 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 ... ¡Gracias! 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 Algo se mueve en esta gente ¡Eso! Me perdí Y eran laberintos Que levanté con estas manos Para que el pasado me han cerrado Y en mi mente ustedes Llega a no corruir Si tus fantasmas me acompañan Nada cambia, nada cambia Llega a no corruir Si es demasiado lo que siento Te corrí con el sendero Escapando de tu sombra De tu nombre y tu memoria ¿Y para qué? ¿Para qué? Si el pasado no queda enterrado ¿Para qué? Y en mi mente usted Llega a no corruir Si tus fantasmas me acompañan Nada cambia, nada cambia Llega a no corruir Si es demasiado lo que siento Nada cambia, nada cambia Llega a no corruir ¡No canción! Y en mi mente ¿Y para que el corazón tu animación Que me pudieras olvidar? ¡Vamos! ¡Muchas gracias! 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 Estoy dispuesto a sostener el pecho de un cómulo Estoy dispuesto Estoy dispuesto a sostener el pecho de un cómulo Estoy dispuesto Quiero ser quien me colora tus días grises Quien te hace sonreír Muchas gracias Ahí va uno que no tocamos seguido A ver, ¿cómo se mueve esto? Que ya no, no vas a acabar en esta tumba Sin pensar que estás fallando todo lo que pudimos ser No es que ya no alcanza Que de rodillas estoy Y el sol no se mueve ¡Volpe! 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 Y es que me equivoqué Si tengo la canción Daré a todo lo que tengo Por volver tiempo atrás Y es que me equivoqué Ya no me quedo Ya thought estás asko Y es que me equivoqué a lo mejor ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A las palmas! Todo me alolaría Por volver en tiempos atrás Me va a caer Me va a caer Todo lo daría Por volver en tiempos atrás Me va a caer Me va a caer Muchas gracias Para los que no nos conocen Nosotros somos Melian Espero la estén pasando bien Gracias por el tiempo Gracias por los aplausos O el silencio respetuoso Significa mucho para nosotros Y para la gente que ha venido Efectivamente a ver a Melian Vamos a tocar uno de los himnos de Melian ¿Les parece bien? Así que espero que hagan ruido Mucho ruido Y que se muevan un poquito Bastante ¿Sí? Y aunque no vaya Hacen más fuerte Y si yo soy acá Y si yo soy acá Y es porque no La concentración no Todo va a cambiar Y sigue en pie y respiro Yo no voy a dejar de prender Contigo jueces para vencer Con tu fuerza para abajo Alguna vez me dijiste Que a lo que más me temía Era el amor Acá está mi corazón Te lo doy Con tanto miedo Sé que este es el cuerpo Pero yo solo no puedo pelear No te das cuenta De que tú no podemos Salta la cocina Arriba Arriba Y si yo soy acá Y si yo soy acá Y es porque no Repulsion no Todo va a cambiar Seguirte Toma mi mano Provención No puedo dejarte Caer Ya no hay por qué Te asusté Nada puede hacer de daño Palmas Eso Alguna vez me dijiste Que lo que más me temías Era el amor Acá está mi corazón Te lo doy a vos Pero yo solo no puedo pelear Acá está mi corazón Podemos No más Eso 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 Todo lo que tengo Yo te lo doy Ya no importa Y a cada paso Quedad Yo te sostengo No voy a Pasarte de nuevo Si juntos Podemos Muchas gracias De verdad Gracias a todos Agua ¿Alguno quiere agua? Compártanla Por favor Y no la desparramen Vamos a hacer un cover ¿Les parece? Una canción que no nos pertenece Y vamos a tratar de honrarla Lo mejor posible Así que Acá el que no conoce a Melian Igual la tienen que conocer Y espero que les guste Y si les gusta Hagan Quilombo Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy saltado Sobre esta piedra Y me preguntó ¿Qué es lo que me hagas? ¿Por qué te duele Si yo tuve Y en eso En mi corazón Puces estar tan fría Como la nieve Me alegre Voy Puces estar tan fría Gracias a ti No sé qué hacer ¡A ver! Ya todos odian Y lo odian Como un pelo Y cuando llegas yo te miré Si me dijiste loco ¡Esta es bocado! Y en un circo ¡Esta es una estrella! ¡Una estrella roja! ¡Que todos se lo imaginan! ¡Si te preguntan! ¡No me conocías! ¡Ya no eres! ¡No te estás tan blanca! ¡Como la tierra y a las leves doy! ¡No te estás tan fría! ¡Ya no es qué hacer! ¡No te estás tan fría! ¡Espera! ¡A ver! ¡Espera! ¡Gracias! 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 Vamos con las últimas dos, ¿sí? ¡Gracias chicos! ¡Como vemos las cabezas! Gracias por ver el video. 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 Gracias.